Hola, un saludo muy especial para todas las escuderías participantes de Máxima Velocidad. Mi nombre es Frank Abella Tribulcock, líder de acompañamiento de la Dirección de Gobierno Digital y líder de Máxima Velocidad. Desde la Dirección IES de Máxima Velocidad queremos incrementar, queremos incentivar a que las entidades que participan en Máxima Velocidad puedan colaborar entre ellas para desarrollar cada vez más retos. Y es por eso que hemos lanzado nuestro reto Buffer. Este reto realmente es un reto muy sencillo y tiene como objetivo que las escuderías ayuden a otras escuderías a ir desarrollando cualquiera de los retos que hay en el concurso. Recordemos que este año tenemos 12 retos, 6 retos principales y 6 retos bonificadores. En cualquiera de ellos, ustedes podrán ayudarle a otras escuderías a desarrollarlos y ganar puntaje. Las condiciones de este reto las van a encontrar en el portal de Máxima Velocidad. Realmente, como les decía, es un reto muy sencillo. Cada vez que ustedes vayan ayudando a una escudería a desarrollar un reto y esta escudería cargue ese reto dentro del portal de Máxima Velocidad, ustedes simplemente van a descargar un certificado que se encuentra en la descripción y en el alcance del reto. Lo diligencian, es un certificado muy sencillo. El nombre de la escudería cooperante, datos de la escudería beneficiada. Las firmas, en este caso IC Física, las requerimos para hacer la comprobación y con eso van a ganar 50 puntos por cada reto que logren demostrar. Ayudaron a hacer a otra escudería. No importa si la escudería es de otra región, es de otra ciudad, otro departamento, incluso si es de otra naturaleza jurídica, si es una entidad territorial o nacional, con cualquier entidad pueden trabajar aunadamente y pueden ganar puntos. Si la escudería es nueva y es el primer reto que carga hasta ahora en Máxima Velocidad, van a ganar 70 puntos. Entonces, manos a la obra, empiecen a comunicarse entre ustedes dentro del portal, en la sección participantes. Van a poder ver todos los participantes que hay en esta edición de Máxima Velocidad con sus correos de contacto. Pueden empezar a contactarlos desde allá y pueden empezar a trabajar colaborativamente. Este reto tiene una particularidad. Las evidencias se van a cargar únicamente en la tercera fase, es decir, del 4 de octubre al 15 de octubre. Esto con el fin que puedan acumular más certificados y de esa forma tener más puntaje, el cual lógicamente va a ser sumado en el puntaje general y de esa forma van a alcanzar a lograr las primeras posiciones del concurso y hacerse como los ganadores de la edición de Máxima Velocidad 2021. Entonces, la invitación es a que sigan participando, sigan desarrollando retos, empiecen a desarrollar el reto bufo, empiecen a colaborar con otras escuderías para así tener más puntaje. Entonces, el último acelerón que ya estamos prontos a terminar esta competencia. Que estén muy bien. Chao.